El Hotel Loma Alegre, situado en Mar del Plata, a 100 metros de la playa de Varese y a 300 metros del centro comercial Güemes, dispone de conexión wifi gratuita y desayuno diario. El Hotel también alberga un bar. Las habitaciones del Hotel Loma Alegre proporcionan un ambiente tranquilo, baño privado, ventiladores y televisión por cable. Todas ellas poseen colchones, consomier y almohadas hipoalergénicas. Se ofrece un servicio de limpieza a diario. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El Hotel proporciona toallas de playa de forma gratuita. También tiene tumbonas, disponibles bajo petición y sujetas a disponibilidad. Además, cuenta con conexión wifi gratuita en las zonas comunes y aparcamiento privado gratuito. El Hotel Loma Alegre se encuentra a 100 metros del Museo del Mar y a 10 minutos en coche de la terminal de autobuses. El aeropuerto de Mar del Plata está a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.